Y bueno señores, hoy sábado empezamos a grabar la sesión en directo Y os informamos que el martes 25 de diciembre vamos a regalar el DVD que estamos haciendo en el Costa Sur El sábado 29 regalaremos la sesión que estamos grabando ahora en directo Y aquí tenéis un pequeño adelanto por el monitor de lo que estamos haciendo en el DVD Así que buenas noches y bienvenidos al Costa Sur, empezamos a grabar Toda nuestra historia, aquí en Costa Sur a ver ese segundo bebé Siete caballos caretos, siete retacos de plata Tracabuche, Juan Repiso, para la cima la facha Siete caballos caretos, los siete niños llevaban Siete chupales caireles, siete, siete mantas querezanas Y venga que empezamos Son muy buenas noches y bienvenidos al Costa Sur Son, 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 pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Son, 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 son Son, 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 son No hay problema La calle de la Carmelita La calle de la Carmelita La calle Padre Def tall depois Añada Con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar Ay, gitana me va a matar Ay, gitana me va a matar Ay, gitana me va a matar Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gistana, solcan y hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gistana, solcan y hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gistana, solcan y hay fuego Tú camela esa niña, tú la camela por novia, tú la camela por novia. Tú para ti no te quiere, ay porque dice que lleva, tú lleva varias mujeres. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. Los gitanos de limoas, los que camela en casa su mujer. En el nombre que yo fui Ya una novia que me agrada Me llame con las dos compañías Ay, vine de ti mi alma A ti mi pobre que yo soy Hay una niña que me quiere Cuando ella me llamaba Yo no la respondía Ay, 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 ay De ti y de tu, de tu con tu amiga De ti y de tu, de tu con tu amiga De ti y de tu, de tu con tu amiga De ti y de tu con tu amiga De ti y de tu, de tu con tu amiga De ti y 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 de tu con tu amiga De tu con tu amiga De tu con tu amiga De ti y de tu con tu amiga De tu con tu amiga De ti y 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 de tu con amiga De ti y de tu con amiga De ti y de tu con tu 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 amiga mi alma blanca, blanca, cama de truma y yo me marquillero que duerme y soñadores porque tenemos más fortuna que nuestra luna es sobre las dos canciones y a través de las estrellas Mi voz viaja por el tiempo, mi alma contenta mi pluma, mi pluma adormece el silencio No soy producto de nadie, mi constancia es enemiga de los premios En este mundo que está lleno de disfraces y geniales que se conventra unos besos No soy más rico que nadie, soy feliz con mucho poco que ahora tengo Son los años los que saben compensarme y este orgullo de sentirme barriero Que como los barrieros venimos todos a una Debajo de mi sombrero y a la cantada, que como la puma Que como los barrieros, dueños y soñadores Que como los barrieros venimos todos a una Que como los barrieros venimos todos a una Y el asito de vegano ¡Llaves bien fuertes! Tus amigas con mi rama la cambiamos de verdad Las mariposas que sentimos los dos, cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la dejas en su sol Y el amor que contamina pero en otro color El alcohol y el otro corazón Y la tortura la perdí en un botellón En tu rumba quiero yo, que tú brillas como el sol Sin problema, sin dolor, la respuesta es la razón Nosotros caminamos de pacito porque sabes que te quiero En mi mundo quiero yo, que tú se quieras volar Vente conmigo a bailar junto a mi hasta el final Y tu cosa negra con mi rumba la cambiamos sin pensar Y el amor, las mariposas que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la dejas en su sol Y el amor que contamina pero en otro color El alcohol y el otro corazón Y la tortura la perdí en un botellón Y el amor, el amor, el amor, se rompió Y el amor, el amor, el amor, el amor El amor, las mariposas que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la dejas en su sol Y el amor, que contamina pero en otro color El alcohol y el otro corazón Y la tortura la perdí en un botellón Y ya lo sé, que con el tiempo siempre llegas al olvido Y si tu buena parece que has perdido Y te das cuenta que ahora todo pasó Ven conmigo ya lo sé Y si tú quieres te dejo más que amigo Recuerda la montaña y ya está listo Con mi rumbita yo te da la libertad Y el amor, las mariposas que sentimos los dos Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pena la dejas en su sol Y el amor, que contamina pero en otro color El alcohol y el otro corazón Y la tortura la perdí en un botellón Y el amor, que contamina pero en otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato, trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando No vengas olvidando Mucho rumba viendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando No vengas olvidando Mucho rumba viendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Que te dé el gusto, María Lola y no Póngale vida a los que vuelan muertos Y aquí mando yo Los Benjamins presentan Héctor Alfao Parearon la vete Yo soy más robusto y cuando cierre Recogete y mete todas las fotos en los motetes Y la exuad La cariza me apetete Y esta noche no fui una carete Y me quedando sola Y ahora yo te bajo allá en la cola Cuando ríe un maracón Yo no llego con la bola Tranquila Yo no tienes pecho con la Una de ray Y te veo loca Tanto frío Rámbiarte china por botella Pero tranquilo Porque yo no soy de los que te la Me verás por allá Fijando una más buena Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato, trombe Con lo que te vuelva loca, 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 loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato, trombe Con lo que te vuelva loca, 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 vete Que me presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres besar ¿Quién es? One and only Daddy Man, ya tuve Todo terminado Me cumpide Una relación Ya te olvidé No me llames No, no se acurre Este no es tan long ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Món también el best lady ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No te apuntan bien No olvidarás mi nombre Con calmona Con posona Y voy devorando Toda la gata que yo veo sola Me voy de par Llego a mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio por la orden ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres besar ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó Con mi busca Control de Control que te vuelca Loca, loca, loca Loca, vete Oye sinceramente La relación se cancela Te digo verla Sabiendo como soy Me gritas y me celas A esa vaina no le tiro más canela Yo sigo en el party Yo toco en la suela Lo que da novela Con la puerta que tú vuelas Y yo controlo la manivela Oye tú a ser dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo Yo toco en la bichuela Y ella es un año sin ella Tiene el puro jandeo Ya yo no la veo Solo Ronnie Bureo Y si es cuestión de perreo Perreo, dale un paseo Hoy en noche de entierro Chile siente a mi deseo Los Benjamin Presentan La combinación del dinero W, el sobreviviente Yandel Héctor, el father Daddy Yankee Daddy Yankee, yo Lonitum, tú La verdad es el Los presidentes Lonitums The big boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamin Los míos de corte a unidad Oye Con la gota de la lluvia que cae Y en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera Y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos De la ciudad Y tú calla y sos Cositas tan pequeñas Pero a mi mesa de grande Y con las marcas de tus labios Que quedan en los cristales De ese vaso que tú bebes Que se mueve cuando sabes Que tú vas a dar un sorbito Con un beso tan suave Y que parece que lo ves allá Y me sabe tan grande Y si yo suelo caminar Y si yo suelo caminar Sobre brazos a ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No hay que sea un súper mal Y es que me gusta la vida Y me gusta saborear La cosa más pequeñita La cosa más chiquitita Y es el ambiente de un bar Y la copa con mi amigo Y es un vámonos pa' allá Y espérate que te sigo Y es la puerta de tu casa Donde yo te doy los besos Y es esa cara tan rara Aunque pone mi amigo el junior Y es el humo de un cigarro Y es efecto de un pitillo Y lo bien que yo me siento Y cuando me encuentro contigo Y es el aire que respiro Los paisajes que yo veo Son las cositas pequeñas Con las que mejor me siento Si yo suelo caminar Sobre brazos a ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No hay que sea un súper mal Y es que me gusta la vida Y me gusta saborear La cosa más pequeñita La cosa más pequeñita Ay Ay, no, 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 no No, 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 no En mi barrio Ella tú sabe Ella tú sabe En mi barrio Dentro despacio Y así voy caminando Pa' que tanto artere Si después no es tanto Pa' que tú te enteres Las cosas más valiosas de la vida No tiene ni un nombre Ni un porqué, ni un dónde Ni la calma a un precio Ni la fama a un tercio De lo que tú vales Y los detalles Y de la calle Si tanto a ti te duele Mejor te lo digo Con señales de humo Presumo Menos poner etiquetas Ni ser un falseta Por ello Presumo A mí lo bello A mí lo bello me dio Más de una razón Hermano me dio el valor Hermano me dio el valor De las cosas más pequeñas Alianza de Rai Tango No puede ser que Dios No haya dado tanto Si yo suelo caminar Sobrevasa ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un supermán Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Ay, sí que sí Si yo se lo caminar Sobrevasa ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un supermán Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más pequeñitas Ay, sí que sí Ney no, ney no, no, oh ney no, ney no Y al pasar la barca Al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita de un malo triné Eres tan bonita me dijo el barquero La barqueta es mamá, se quito el sombrero Y al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita de un malo triné Eres tan bonita me dijo el barquero La barqueta es mamá, se quito el sombrero Barquero, ay, barquero Llévame contigo en esa barqueta de blanco color Que quiero Darte mi cariño, vivir de tu beso, amor y de tu amor Al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita de un malo triné Nadie estás navegando Y tu cintura morera y tu vaso Yo deseo que me da amor Al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita de un malo triné Y eres tan bonita me dijo el barquero La barqueta papa se quito sombrero Al pasar la barca, venido al barquero Una niña bonita, no puedo tirar Eres tan bonita, venido al barquero La barqueta papa se quito sombrero Al pasar la barca, venido al barquero Una niña bonita, no puedo tirar Eres tan bonita, venido al barquero Esta papa se quito sombrero Al pasar la barca, venido al barquero Una niña bonita, no puedo tirar Eres tan bonita, venido al barquero Esta papa se quito sombrero Que maneja mi barca, maneja mi barca Que a la deriva a mí me llevas sin tu amor Que se escuche guapa, no paga un dinero Que maneja mi barca, maneja mi barca Que a la deriva a mí me llevas Que a la deriva a mí me llevas sin tu amor Contigo me voy en mi barqueta de blanco Que maneja mi barca, maneja mi barca Que no puedo vivir sin tu cariño, me causa dolor Que maneja mi barca, maneja mi barca Baby, sin tu beso, yo quiero morir de amor Que maneja mi barca, maneja mi barca Que a la deriva a mí me llevas Que maneja mi barca, maneja mi barca Jimbala 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 Jim Quimbala, 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 quimbala Si quieres bailar, si quieres cantar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Si tú estás bailando, si tú estás cantando Tú te das la cuenta que tú estás gozando Quimbala, quimbala, quimbala Como en la Teresa también José y Toquí, paraquí, 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 bajito aquí, paraquí, 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 paraquí. Gracias por ver el video. 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 ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! Y mi compadre fue mío. ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! Los gitanillos del Congo. ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! 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 ¿Quieres bailar si quieres cantar? ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! ¡Arranca! ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! ¿Quieres bailar si quieres cantar? ¡Quimbala, quimbala, quimbala, quimbala! ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! ¡Papanato y bongo, rongo, bongo! Vamos a ver que se oiga. Esa gitana es pa' mí, si para a mí no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Si no me la dan pa' mí, me la llamo pa' la casa. Esa gitana es pa' mí, si para a mí no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Si no me la dan a mí, me la llamo pa' la casa. Tengo que hablar con su ente pa' volverla a pedir. Si no viejo ya se para, los gitanos vemos así. Esa gitana es pa' mí, si para a mí no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Si no me la dan pa' mí, me la llamo pa' la casa. Esa gitana es pa' mí, si para a mí no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Esa gitana es pa' mí, si no me la dan pa' mí, me la llamo pa' la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llamo pa' la casa. Esa gitana es pa' mí, si no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Esa gitana es pa' mí, si no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Esa gitana es pa' mí, si no me la dan, esa de la tresa de la mañana voy a pedir. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. A la lluvia va, y cada día que pasa a esa gitana la quiero más. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. Yo me la llamo, yo me la llamo, yo me la llamo de esa manera. Si sabes que yo te quiero y esto es bueno para ti, es bueno para ti, esto es bueno para ti Si tú te marchas con otros ya no quiero una de ti, no quiero una de ti, yo no quiero una de ti Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta En mi comiente yo me he dejado la cuerda, la gitana baila y la gitana canta, se formó la cuerda Son de lunares, son de lunares, llegita la fiesta Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta Son de lunares, son de lunares, era de lunares, llegita la fiesta Sol de lunares, sol de lunares Era de lunares, ella está la brecha Sol de lunares, sol de lunares Era de lunares, ella está la brecha Sol de lunares, sol de lunares Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que te deje y me vaya Siempre discutimos, no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Prima yo soy fuego Voy a empezar a vivir como ayer cantaba Pensar solo en ser feliz, llenar de alegría mi casa Ya no me quieres, te quiero yo Ya antes moría por verme y ahora por ti muero yo Tú baru, 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 ya no me quieres Tú baru, 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 te quiero yo Ya antes moría por verme y ahora por ti muero yo ¡Mentira! Y me llenaste de mentiras Y tú decías que me amabas pero todo era mentira Y jugaste con mi amor Me llenaste de ilusiones pero todo era mentira Ojalá Dios Ojalá Dios Y ojalá Dios Nunca pasen las fatigas que he pasado yo Ni se rían de tu pecho Ni de tu amor Cuando Tú te enamoré Hoy voy a empezar a vivir como ayer cantaba Pensar solo en ser feliz, llenar de alegría mi casa Tú baru, 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 ya no me quieres Tú baru, 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 te quiero yo Ya antes moría por verme y ahora por ti muero yo Tu baru 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 Música Seguimos 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 Y yo me saco la camisa afuera Y yo me saco la camisa afuera ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada ¿Qué te duele? Y tú sé lo que quieres ¿Qué te sucede? Tú sé Te lo juro, por mis suegras Que vas a llorar ¿Qué te pasa? La niñesta ¿Qué te duele? No, que no me quiere ¿Qué te sucede? A mí me acompaña Te lo juro, por mis suegras Que vas a llorar ¡Joder! 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 ¿Para qué quiero yo tu querer? ¿Para qué quiero yo tu querer? El verde de sus ojos, ya que me enloquece ¿Para qué quiero yo tu querer? El verde como el trigo verde, el verde del limón ¿Para qué quiero yo tu querer? Anda y no presuma más y ponte las zapatillas del mundo y al levantar ¿Para qué quiero yo tu querer? Quédeme como te quiero, quédeme como te quiero Seremos muy felices como, como pocos ginajeros Ya sé que cantar de mi brigo Ahí lo conozco por amor Tengo lo que tú no tienes, un celo, queda a la hora y un molinillo que envuelve No lo que tú no tienes, un celo, queda a la hora y un molinillo que envuelve Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Digo lo que tú no tienes, fundelo, que da la joda y un molinillo que muere Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano Ayer me voy a poner moreno tanto, no te voy a pisar No te voy a pisar, no te voy a pisar, no te voy a pisar No te voy a pisar No te voy a pisar